Salmo 103. El Salmo 103 es una expresión de gratitud y reconocimiento. Es un Salmo muy hermoso, ustedes enseguida lo van a reconocer, se dice, se lee continuamente y el Salmista hace un contraste tremendo entre la miseria humana y el amor y la misericordia de Dios. Entonces, este Salmo está llamado simplemente un Salmo de David. No conocemos la circunstancia en que fue escrito este Salmo, pero David conoció la gracia de la liberación de Dios en muchas ocasiones. ¿Cuántas veces el Señor no liberó a David, inclusive de pecado? Por eso, muchas veces se le atribuye este Salmo también a los últimos años de David, cuando yo era mayor, cuando yo era mayor y entendió el significado, la importancia del perdón de Dios, que cuando es joven uno no se da cuenta de esto. Y en este Salmo la alabanza de David se centra en los actos gloriosos de Dios. Es fácil llegar a la vejez y quejarse de la vida, sin embargo, David da una lista de cuántas cosas tenemos que podemos alabar a Dios. Por eso, este es un Salmo que cuando uno se sienta que no tiene nada por qué alabar a Dios, puede leer este Salmo que te va a dar una lista de cosas por las cuales se debe alabar al Señor. Y dice así, leemos el Salmo 103. Entonces, bendice alma mía al Señor, al fondo de mi ser, a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, nunca olvide sus beneficios. Él, que tu culpa perdona, que cura todas tus dolencias, rescata tu vida de la fosa, te corona de amor y ternura, satura de bienes tu existencia y tu juventud se renueva como la del águila. El Señor realiza obra de justicia y otorga el derecho al oprimido. Manifestó a Moisés su camino y a los hijos de Israel sus hazañas. El Señor es clemente y compasivo, lento a la cólera y lleno de misericordia. No se querella eternamente, ni para siempre guarda rencor. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como se alzan sobre la tierra los cielos, igual de grande su amor con los que lo siguen. Como diste el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros crímenes. Como un padre se encariña con sus hijos, así de tiernos el Señor con los que lo sigues. Que él conoce de que estamos hechos y sabe bien que solo somos polvo. El hombre, como la hierba es su vida, como la flor del campo, así florece. Lo azota el viento y ya no existe, ni el lugar en que estuvo lo reconoce. Pero el amor de Dios es eterno. Con todos los que lo siguen, de hijos a hijos pasa su fidelidad. Para quienes saben guardar su alianza y se acuerdan de cumplir sus mandatos. El Señor asentó su trono en el cielo. Su soberanía gobierna todo el universo. Bendigan al Señor ángeles suyos, héroes potentes que cumplen sus órdenes, en cuanto oyen la voz de su palabra. Bendigan al Señor todas sus huestes, servidores suyos que hacen su voluntad. Bendigan al Señor todas sus obras, en todos los lugares de su imperio. Bendice, alma mía, al Señor. Hermoso, hermoso salvo. Y aquí ustedes tienen que haber sonado algunas frases. Lento a la ira, abundante en misericordia. Eso se repite mucho. El Señor es lento a la ira y abundante en misericordia. Inclusive hay cantos que se han compuesto que comienzan diciendo bendice, alma mía, al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Yo conozco algunos cantos de este, pero este es un salmo que podemos leer. Muchas veces cuando en la vida, como dije, pensamos que no tenemos absolutamente nada. ¿Por qué cosas darle gracias a Dios? Que siempre vamos a encontrar algún motivo para bendecir a Dios. Y una persona un día me preguntaba, ¿se puede bendecir a Dios? Y yo dije, pues claro que se puede bendecir a Dios. Lo que nosotros pensamos muchas veces que bendecir es decirle que Dios te bendiga. Te bendiga y uno dice, bueno, como uno le va a decir a Dios que Dios lo bendiga. Pero bendecir quiere decir decir bien. Si lo pones al revés, ¿qué quiere decir bendecir? Decir bien, decir, decir bien. ¿Cómo a Dios no lo vamos a bendecir? ¿Cómo no vamos a decir las cosas buenas de Dios? Por eso cuando bendecimos a Dios, pues de cierta forma le damos gracias por todas las cosas que ha hecho a favor de nosotros. Que muchas veces no entendemos bien la etimología de las palabras. Por eso, bendecir es decir bien. Y mal decir es decir mal. Si lo pones al revés. El salmo 104. El salmo 104 habla del Señor de toda la creación. Este salmo 104 no tiene título ni en hebreo, ni en sirio, ni en ninguno de los idiomas antiguos de la Biblia. Pero San Jerónimo le atribuyó este salmo a David. Y también en algunas versiones arábicas aparece este salmo atribuido a David. El salmo da una interpretación de cuánto la naturaleza canta a la creación y a la providencia de Dios. El salmo habla de las voces que tiene la creación, que continuamente alaban a Dios y que nosotros muchas veces no escuchamos. Este salmo muy hermoso habla del cosmos, del mar, la tierra, las nubes, el sol, las plantas, los animales, la luz, la oscuridad, la vida, la muerte. Abarca todo el cosmos. Este salmo es un resumen poético de cómo Dios creó al mundo. Y se narra, este salmo lo va narrando según lo dice el Génesis 1. Por eso que tiene una gran relación con Génesis 1, este salmo. Este salmista va mencionando todo lo que Dios creó para darnos una razón por la cual alabar y bendecir a Dios. Por ejemplo, ponen que el primer día creó Dios la luz, el segundo día el cielo y las aguas. El salmo 104 contrasta con el salmo 103. Mientras que el salmo 103 dirige la mirada hacia el hombre. O sea, el salmo 103 dice por qué cosa el hombre debe bendecir a Dios. Ahora el salmo 104 va a decir por cuántas las cosas pueden alabar y bendecir a Dios. Cuántas cosas nos dicen a nosotros que alabemos y bendigamos a Dios. Es un canto que ya que la naturaleza no puede alabar a Dios, pues el salmista lo pone en nuestra boca para que nosotros alabemos a Dios. Es un salmo un poco largo. Pero vamos a leerlo, el salmo 104. Dice así, esplendores de la creación. Bendice, alma mía del Señor. Señor, Señor, Dios mío, qué grande eres, vestido de esplendor y majestad. Te arropa la luz como un manto. Como una tienda extiendes el cielo. Levanta sobre las aguas tus moradas. Te sirven las nubes de carroza. Te deslizas sobre las alas del viento. Tomas por mensajero los vientos al fuego llameante como ministro. Sobre sus bases posaste la tierra, inconmovible para siempre jamás. Como un ropaje la cubría el océano. Sobre los montes persistían las aguas. A tu bramido emprendieron la huida. Se precipitaron al escuchar tu trueno. Subiendo los montes, bajando los valles hasta el lugar que tú les asignaste. Le pusiste un límite infranqueable para que no vuelvan a negar la tierra. A los valles en vías manantiales que van discurriendo por vaguadas. A brevas a las bestias del campo apaga la sed de los zonagros. Junto a ellos habitan las aves que entoran su canto entre la fronda. Riegas los montes desde tu alta morada. Con la humedad de tus cámaras saturas la tierra. Hace brotar hierba para el ganado y las plantas para el uso del hombre. A fin de que saque pan de la tierra y el vino que recrea el corazón del hombre. Para que lustre su rostro con aceite y el pan conforme el corazón del hombre. Los árboles del Señor se empapan a placer. Y los héroes del Líbano plantados por él. Allí ponen los pájaros sus nidos. Su casa en su copa la cigüeña. Los riscos acogen a los rebecos. Las rocas cobijan a los dasmanes. Creó la luna para marcar los tiempos. Y el sol que conoce su ocaso. Mamba las tinieblas y cae la noche. Donde ronda las fieras del bosque. Los leoncillos rugen por la presa. Y reclaman a Dios su alimento. Cuando sale el sol se recogen. Y van a echarse en sus guaridas. El hombre sale a su trabajo. Para hacer su faena hasta la tarde. Cuán numerosas tus obras, Señor. Todas le hiciste con sabiduría. De tus criaturas se llena la tierra. Está el mar grande y dilatado. Con un incontable hervidero de animales grandes y pequeños. Los hurcan los navíos y leviatán a quien creaste para jugar con el tromón antiguo. Para jugar con él. Todos ellos esperan de ti. Que les des su comida a su tiempo. Y se las das. Y ellos la toman. Abre tus manos. Y se sacían de tus bienes. Si esconde tu rostro, desaparecen. Les retira tu soplo y expiran. Y retornan al polvo que son. Si envías tu aliento. Son creados. Y renuevas la faz de la tierra. Esto también les suena a ustedes. Envía tu espíritu, Señor. Y renueva la faz de la tierra. Gloria al Señor por siempre. En sus obras el Señor se regocija. El que mira la tierra y tiembla, toca los montes y humean. Cantará el Señor mientras viva. Tañeré para mi Dios mientras exista. Que le sea agradable mi poema. Yo tengo mi gozo en el Señor. Desaparezcan los pecadores de la tierra y nunca más existan los malvados. Bendice, alma mía, al Señor. Vemos que es un salmo también hermoso de bendición. El primero se basaba en los hombres. En esto se basa en las criaturas de Dios. Y vemos que todos los cantos que tenemos en la iglesia, pues todos tienen base bíblica. Inclusive este de envía tu espíritu, señores. Serán creados, que es la invocación del Espíritu Santo de Pentecostés. Todo tiene base bíblica, lo que muchas veces uno no lo sabe. Ahora entramos. Leviatán era la mitología antigua, un monstruo que andaba por el mar. Posiblemente sean las ballenas o algo semejante porque eran monstruos grandes, gigantescos que habían en el mar. Ahora, el Salmo 105, es muy interesante. El Salmo 105 es la bendición que da el Señor sobre el pueblo del pacto. El pacto que hizo Dios con Moisés. El pacto de Dios con la primera alianza. Es la bendición que da el Señor sobre aquel pueblo que tiene pacto con Dios. Y este Salmo, el Salmo 105, que también es bastante largo. El Salmo 105 está en la categoría de Salmo histórico. Los Salmos históricos son los que hablan de hechos que nos habla el Antiguo Testamento y que son historia. Este Salmo histórico es una manifestación de uno de los atributos principales de Dios hacia su pueblo en la alianza. ¿Cuál es el atributo principal, el atributo moral principal de Dios hacia su pueblo? Su fidelidad. Ese es el atributo principal de Dios para su pueblo en la Antigua Alianza. Dios en la Antigua Alianza fue tremendamente fiel con Israel. Israel cumplió montones de veces, incumplió montones de veces el pacto y el Señor siempre lo mantuvo. Porque Dios no puede ser infiel a lo que Él promete. Así que recuérdense, el atributo moral de Dios hacia Israel, ¿cuál fue el principal? La fidelidad. Por eso que es un Dios. Dios es fiel siempre a su palabra. Ahora, esa palabra de Dios que dice que es fiel a su palabra, son promesas también que Dios da a su pueblo. ¿Y cómo se basa a Dios para darle promesas a su pueblo? Haciendo una alianza, un pacto, una alianza. Así como Dios da la promesa a su pueblo y lo sigue dando hoy en día. Cuando Él hizo un pacto con Israel. ¿Se acuerdan? Yo les dije, seguro que no se acuerdan. Hay pactos de Dios condicionados y hay pactos de Dios incondicionados. ¿Cuáles son los pactos incondicionados? Lo que Dios no pone, condiciones. Ejemplo de pacto incondicional, el que Dios hizo con Abraham. Él le dijo a Abraham, te voy a bendecir, vas a ser padres de muchedumbre, príncipe, saldrán de ti. ¿Y le pidió algo a Abraham? No. Por eso eso es un pacto incondicional. Los pactos incondicionados se parecen mucho a las promesas. Pero ¿por qué sabemos que es un pacto? ¿Se acuerdan? ¿Por qué sabemos que es un pacto que hizo con Abraham? Porque es un sacrificio y Dios caminó en forma de fuego por en medio de los animales que estaban cortados. Por eso sabemos que fue más que una promesa, fue un pacto. Y ejemplo de pacto condicional, lo sabemos todos, ¿cuál es el pacto condicional más conocido? El de Moisés. El pacto que hizo Dios con Moisés tiene condiciones. Porque ¿se acuerdan que le dijo? Si tú cumples estas condiciones, tú vas a ser próspero. Si tú le incumples, vas a fracasar. El pacto de Moisés era un pacto condicional. ¿Y ahora cómo ustedes creen que es el nuevo pacto de Cristo con el Padre? ¿El pacto que hizo Cristo en la cruz con el Padre es condicional o incondicional? Totalmente incondicional. El pacto que hizo Cristo con su Padre Dios es incondicional. Cristo no le pidió nada a cambio, ni él. Él solamente hizo el sacrificio. Ahora recuérdense que yo le expliqué cuando hablamos de esto, yo tengo esperanza de que alguno se acuerde todavía. Que aquí tenemos que tener cuidado en algo. Porque el pacto que hizo Cristo con Dios es incondicional y es eterno. Porque los pactos también se acaban cuando el que hace el pacto, si tú compras un carro, cuando tú te mueres, ¿qué pasa? Si tú estás pagando el carro, has terminado de pagarlo y te mueres, eso se rompió. Cuando el testador se muere, se acaba el contrato. Por eso hay pactos que se han acabado, pero este pacto es de Dios con Dios. Por eso es que es eterno. El pacto con Moisés se hizo con un animal, que el animal se muere. El pacto con Dios se hizo con la sangre de Cristo. Por eso es que es un pacto eterno. Pero se acuerda que le dije que no nos alegremos mucho porque nosotros no somos, que tomamos parte del pacto eterno de Cristo con su Padre. Ese es un pacto de Cristo con Dios. Ahora, el pacto de nosotros con Cristo es condicional. O sea, el pacto de Cristo con el Padre, ¿cómo es? Incondicional y eterno. Ahora, eso es entre la persona de Cristo y el Padre. ¿Qué papel jugamos nosotros ahí? San Pablo lo aclara. Ahora, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y como somos el cuerpo de Cristo, nosotros también tenemos ese pacto. ¿Y cómo entramos al pacto para ser el cuerpo de Cristo? A través del bautismo. Cuando tú te bautizas, tú formas parte del cuerpo de Cristo. Y tienes el pacto de Cristo con el Padre. Porque, ¿eres qué cosa? ¿Eres qué cosa? Eres su cuerpo. Yo no puedo decir, no, la mano mía fue quien hizo el pacto con el banco. El resto no lo hizo. ¿Se puede hacer eso? Si la mano firma el contrato, ¿quién lo hizo? Todo el mundo completo, todo el cuerpo de la persona que firmó. Por eso, cuando tú te bautizas y formas el cuerpo del Cristo, el pacto que tiene Cristo con su Padre, ¿pasa a ser de quién? Nosotros también, pero nosotros entramos en el bautismo con condiciones. No entramos al bautismo, como dicen los protestantes, te bautizamos y eres salvo para toda la vida. ¿Es eso? No. El bautizado tiene condiciones que tiene que vivir para mantener su bautismo. Tiene que ser fiel a Dios, tiene que cumplir con el Señor, tiene que obedecerlo. O sea que, y si nosotros incumplimos y no vivimos como cristianos y desobedecemos a Dios, perdemos el pacto de Dios. Por eso, cuando tú te confiesas, es que otra vez vuelves a incorporarte al cuerpo de Cristo. Por eso es tan importante la confesión, es incorporarte de nuevo el pacto de Cristo que tiene con el Padre. Pero por eso, el pacto de Moisés era condicional. Incondicional, el pacto nuevo de Cristo con el Padre, ¿cómo es? Incondicional. Pero el pacto de nosotros con Cristo, condicional. ¿Y por qué sabemos que el pacto no lo tenemos nosotros con Cristo? Porque el pacto, ¿con qué se sellaba? Con sangre. El pacto en Israel se sellaba con sangre. Moisés hizo un pacto, roció con sangre las dos partes. Dios hizo un pacto con Abraham, corrompió un animal, pasó por el medio. Ahora, en el nuevo pacto, ¿quién puso la sangre? Cristo. ¿Nosotros ponemos sangre? Entonces, el pacto no lo tenemos nosotros. ¿Quién tiene el pacto? Cristo. Por eso, por medio del bautismo, nosotros entramos a ser familia, a ser cuerpo del que tiene el pacto. Y ese pacto viene a nosotros. Podríamos decir que por gracias tenemos el pacto. Claro, por gracias. ¿Quién se merece estar en el pacto de Cristo? Por eso, cuando el Señor hace un pacto, eres fiel a lo que promete, promete. El Salmo 78, que leímos anteriormente, resalta la fidelidad de Dios, contrastándola con la infidelidad de Israel. El Salmo 78, siempre que en el Salmo se habla de la fidelidad de Dios, se está hablando de la fidelidad de Dios y qué infiel fue Israel. Este Salmo no, este Salmo resalta la fidelidad de Dios por encima de todas las cosas. Por eso es que este Salmo histórico definitivamente fue compuesto por el rey David. Eso no tenemos duda. ¿Por qué? Porque 15 de los primeros versículos del mismo fueron usados en el himno del traslado del arca desde la casa de Obededón a Jerusalén. ¿Se acuerdan cuando trasladaron el arca de casa de Obededón a Jerusalén? Porque David no la quiso llevar para su casa. ¿Por qué no la quiso llevar para su casa? Porque David no quiso llevarse el arca a su casa cuando la subieron a Jerusalén. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo. Perdónalo, Señor. Porque cuando Usá tocó el arca, Usá se murió. Cayó muerto porque el arca no se podía tocar. Y entonces David dijo, esta arca es un poco peligrosa. En vez de llevármela para mi casa, porque no había templo, se le voy a decir a Obededón, que es un amigo de David, que se la llevara para su casa. Para si alguien se moría, no fuera de la familia de David. Pero David vio que, ¿alguien se acuerda qué tiempo pasó el arca en casa de Obededón? Tres meses. Tres meses, porque eso lo relaciono con los tres meses que María estuvo en casa de Isabel. Por eso que he le he dicho tantas veces esta historia. El arca estuvo tres meses en casa de Obededón. Y dice crónicas que la casa de Obededón fue bendecida. Cuando David vio que en vez de muerte, ¿quién entraba en casa de Obededón? La bendición. Entonces David se la llevó para su casa. Porque recordense que David primero hizo su casa y después quiso hacer el templo. Y Dios le dijo, no, olvídate del asunto. Yo no necesito que tú me hagas templo. ¿Por qué? Porque él tenía que haber pensado primero en quién? En Dios. Y él hizo primero su palacio y después dijo, ahora voy a hacer el templo. Y Dios le dijo, yo no necesito que tú me hagas templo. Lo va a hacer tu hijo. Tú no lo vas a hacer. Eso me recuerda mucho a esta gente que siempre están criticando a la iglesia. Que quieren para su casa lo mejor. Pero quieren que todas las cosas de la iglesia sean de madera y que estén viejas y sucias. Porque Dios es humilde. Si tú quieres lo mejor para tu casa, la casa de Dios tiene que tener 10 meses cosas mejores que la que tú tienes. Por eso sabemos que los 15 primeros versículos, cuando se van a segunda de crónica, el capítulo 16, van a ver que sale este canto que está relacionado con este salmo. Por eso sabemos que es de David. Nos hallamos ahora entre los salmos, lo hemos visto, entre los salmos largos. David colocó el salmo 105 y el salmo 106 juntos a propósito. El salmo 105 y el salmo 106 son compañeros. Porque el salmo 105 y el 106 revelan los dos lados de la creación, de la relación de Dios con su pueblo. Este que vamos a ver canta la fidelidad y el poder. El que vamos a ver nos habla cuán triste es la historia de los fracasos y fracasos que tuvo el pueblo de Israel. O sea, vamos a comenzar entonces en este salmo 105 en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Den gracias al Señor. Invoquen su nombre. Divulguen entre los pueblos sus hazañas. Canten, tañan para Él. Reciten todas sus maravillas. Gloríense en su santo nombre. Se alegran los que buscan a Yahvé. Buscan al Señor y su poder. Vayan tras sus rostros sin tregua. Recuerden todas las maravillas, sus prodigios y los juicios de su boca. Raza de Abraham, su siervo. Hijo de Jacob, su elegido. Él, el Señor, es nuestro Dios. Sus juicios afectan toda la tierra. Él se acuerda siempre de su alianza. Palabra que impuso a mil generaciones. Aquello que pactó con Abraham, el juramento que le hizo a Isaac, el que puso a Jacob como precepto, a Israel como alianza eterna. Ahora dice por qué. Te daré la tierra de Canaán como lote de herencia de ustedes. Cuando era poco numeroso, gentes de pasos forasteros, vagando de nación en nación, yendo de un reino a otro pueblo, a nadie permitió oprimirlos. Por ello, castigó a los reyes. Guárdense de tocar a mis ungidos. No le hagan daño a mis profetas. Trajo el hambre a aquel país. Todo bastón de pan rompió. A un hombre envió por delante, José, que fue vendido como esclavo. Trabaron sus pies con grilletes, por su cuello pasaron cadenas hasta que se cumplió su predicción, y la palabra del Señor lo acreditó. El rey ordenó ponerlo en libertad. El soberano de pueblos mandó soltarlo. Lo nombró administrador de su casa soberano de toda su hacienda, para instruirlo a su gusto, a sus magnates, y hacer sabio a sus ancianos. Entonces Israel entró en Egipto. Jacob residió en el país de Canaán. Multiplicó sobremanera a su pueblo. Lo hizo más fuerte que sus opresores. Cambió su corazón para que odiaran a su pueblo y usaran mal azarte con sus siervos. Envió a Moisés, su siervo, y a Aarón, que había elegido que ejecutaron signos en Egipto, prodigios en el país de Canaán. Mandó tinieblas y botinieblas. Pero ellos desafiaron sus palabras. Trocó su lengua en sangre, haciendo que sus peces, sus aguas en sangre, haciendo que sus peces murieran. Pululaban ranas en su país, que entraban en las estancias reales. Mandó y vinieron mosquitos, cínifes por toda su comarca. Le dio por lluvia granizo, rayos por toda su tierra. Dañó villedos e higueras, quebró los árboles del país. Ordenó que llegara la langosta y el pulgón en número incontable. Devoraron la hierba del país, devoraron el fruto del suelo. Hirió a los primogénitos del país, las primicias de su virilidad. Los sacó cargados de oro y plata, ni uno solo flaqueó entre las tribus. Egipto se alegró de su salida, llenos como estaban de terror, y él desplegó una nube para cubrirlos, un fuego que alumbraba en la noche. Pidieron y mandó codornices, el pan del cielo los hartó, hendió la roca y brotó agua. Como ríos corrieron por los sequedales. Recordando su palabra sagrada dada a Abraham su servidor, sacó a su pueblo con alboroso, a sus elegidos en medio del júbilo. Le dio la tierra de los paganos, el sudor de las naciones heredaron, para que así guarden sus preceptos y observen sus leyes. Como han visto, este salmo es un resumen de toda la primera parte de la historia del pueblo de Israel. Y como vimos, no habla absolutamente nada de la infidelidad de Israel. ¿De qué es lo único que habla? De la fidelidad de Dios. Este es un salmo que habla de la fidelidad de Dios. Todo lo que Dios le dio a Israel. Ahora, para terminar, este es el último, pero va uno con el otro. Vamos a ver el salmo 106. El salmo 106 habla de la rebelión del pueblo. Por eso van a ver que el salmo, y no lo lean ahora mientras estoy hablando, porque después le hago una pregunta de esto y no saben que estoy diciendo, porque mientras yo hablo, ustedes leen lo próximo que yo voy a decir. Si no conociera, yo no tengo ojo biónico, pero llevo muchos años, y me doy cuenta que digo, vamos a leer el capítulo 14 del Génesis. Y todo el mundo, yo hablando y todo el mundo leyendo, y después dice, tú no lo dijiste. Este salmo 106 habla de la misericordia de Dios con su pueblo. Y a veces alguien, a veces en vez de leer, alguien pone, ¿por qué? ¿De dónde brota la misericordia de Dios? ¿De dónde ustedes creen que brota la misericordia de Dios? ¿De dónde brota la misericordia de Dios? ¿De qué brota? ¿De qué brota? ¿De qué brota la misericordia de Dios? Frío. La misericordia de Dios brota de su fidelidad. ¿Qué cosa es la misericordia de Dios? No causar daño a Israel. ¿Y por qué Dios no le causa daño en cuanto a la alianza? ¿Por qué Dios sigue bendiciendo a Israel a pesar de todo? Porque Él es fiel. La fidelidad nace, la misericordia nace de la fidelidad. Dios es siempre fiel. Por eso hace que cada vez que uno rompe la alianza, y en vez de destruirnos, ¿qué hace Dios? Espera que nosotros nos arrepintamos. ¿Y por qué espera para que nosotros nos arrepintamos? Porque Él es fiel y tiene misericordia. Por eso mucha gente hace que la misericordia nazca del amor, pero créanme, la misericordia más que del amor nace de la fidelidad. Porque si Dios no fuera fiel, a Israel lo hubiera borrado del mapa en los 40 años del desierto. Motivo, le sobró. La nota clave del Salmo 105 fue, acuérdense de las maravillas. Esa es la nota clave. ¿Por qué el Salmo 105? Solamente, ¿qué es lo que menciona? Las maravillas que hizo Dios. El Salmo 106, ¿cuál es la nota clave? Nuestros padres no entendieron tus maravillas. ¿Sabes qué interesante estos dos Salmos? Salmo 105, la maravilla de Dios. Salmo 106, ¿ustedes de esas maravillas no entendieron absolutamente nada? Porque si ellos hubieran entendido las maravillas de Dios, ellos hubieran sido fiel a Dios. Sin embargo, Israel se reveló. Salmo histórico. El Salmo que vimos anterior se correspondía un poco al deuteronomio. Este Salmo que vamos a ver ahora se corresponde al libro de Números. Todo lo que va a resumir es del libro de Números. El camino largo de Israel por el desierto. Este Salmo nos sirve a nosotros por algo. ¿Para qué el Señor hizo este Salmo a Israel? ¿Y para qué nos sirve a nosotros? Para que nos demos cuenta de todo lo que el Señor hace con nosotros. ¿Cuánto hizo el Señor con Israel? De todo. ¿Cuánto le dio Israel por el desierto? Le dio profetas, le dio comida por el desierto, le dio agua por el desierto, le dio carne por el desierto, los liberó, les dio un país, le quisieron reyes. ¿Y qué les dio? Reyes, se portaron mal y mandó a los profetas. Por eso que dice las lamentaciones. ¿Qué más pudo hacer por ti que yo no hice? O sea, Dios fue continuamente dándole maravillas a Israel. ¿Israel se dio cuenta? No. Pero ¿cuál es la reflexión de este Salmo? Que así puede pasar con nosotros. ¿Cuántas maravillas Dios nos puede estar dando día a día? Y nosotros no la vemos. Porque solamente contamos lo que yo creo que debía tener y no tengo. Por eso este Salmo nos tiene que hacer reflexionar a nosotros. Y una vez hablando con una persona le decía, no solo lo que Dios nos da, sino lo que Dios no nos da. Porque ninguno de nosotros sabemos de cuántos peligros Dios nos ha librado. Nosotros no lo sabemos. De cuántos choques, de cuántos desastres, de cuántas enfermedades el Señor nos habrá sanado. Y nosotros no tenemos ni idea. A lo mejor cualquier día en una misa de sanación, que tú fuiste y te fuiste, el Señor te sanó de algo. Que tú ibas a tener. Y tú, ni cuenta te disto. O sea que, como Israel, nosotros tampoco estamos atentos a las maravillas que Dios hace con nosotros. El hombre bíblico enumeraba cuatro peligros. El nombre de la Biblia. Los peligros que enumera siempre en el Antiguo Testamento. El hombre bíblico era el desierto. El desierto era un gran peligro. El calabozo, que te metieran preso. La enfermedad y las tempestades del mar. Esas eran las cuatro cosas que temían más los hombres de la Biblia. Y el pueblo de la Biblia tenía cuatro rescates que le pedía a Dios. Del hambre, de la sed del desierto, del camino recto y de una ciudad amurallada. Estas cosas siempre están en todo el entorno bíblico. Lo vamos a ver en este Salmo. Que es todo lo opuesto del otro. Les repito. El otro habla de las maravillas que hizo Dios. Este habla de que la gente no vio las maravillas que hizo Dios. Y como no las vio, ¿qué hicieron? Se rebelaron. Y eso nos puede pasar a nosotros. Salmo 106. 106 se llama confesión nacional. Aleluya. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. ¿Quién contará las proezas del Señor o proclamará todas sus alabanzas? Dichosos los que guardan el derecho, los que practican la justicia. Acuérdate de mí, Señor. Hazlo por amor a tu pueblo. Ven a ofrecerme tu ayuda. Para que vea la dicha de tus elegidos, me alegre con la alegría de tu pueblo y me felicite con tu heredad. Hemos fallado, igual que nuestros padres. Hemos cometido injusticias e iniquidades. Nuestros padres, estando en Egipto, no comprendieron tus prodigios. ¿No se acordaron de tu gran misericordia? Se rebelaron contra el Altísimo junto al mar de Suf. Pero Él los salvó por amor de su nombre para dar a conocer así su poderío. Increpó el mar de Suf y se secó. Las olas eran un páramo a su paso. Los salvó de la mano del adversario, de la mano del enemigo los libró. El agua anegó a sus adversarios. Ni uno solo de entre ellos quedó. Entonces creyeron en sus palabras y entonaron todos su alabanza. Muy pronto se olvidaron de sus obras. No tuvieron en cuenta sus propósitos. En el desierto ardían de avidez. A Dios tentaban en la estepa. Él les concedió lo que pedían y envió fiebre a sus gargantas. En el campamento envidiaron a Moisés y a Aarón, el santo del Señor. La tierra se abrió y se tragó a Batán. Y cubrió a la cuadrilla de Avirón. Ardió fuego contra su cuadrilla. Una llama consumió a los malvados. Se hicieron un becerro en el Oreb. Ante una imagen fundida se postraron. Y fueron a cambiar su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron a Dios su Salvador, al autor de la hazaña en Egipto, el de los prodigios en la tierra de Caam, el del portento en el mar de Suf. Dispuesto estaba a exterminarlo, si no es porque Moisés su elegido se mantuvo en la brecha frente a él para aplacar su furor destructor. Desveñaron una tierra deleitosa. No tuvieron fe en su palabra. Murmuraron dentro de sus tiendas. No escucharon la voz del Señor. Y él, mano en alto, juró hacerles caer en el desierto. Desperdigar su estirpe entre los pueblos. Dispersarlos por todas las naciones. Se aparejaron con Baal Peor. Y comieron sacrificios de muertos. Así lo irritaron con sus sobras y una plaga descargó sobre ellos. Pero Pinjas intervino en un juicio. Y así la plaga se detuvo. Esto le costó como justicia de edad en edad para siempre. Lo enojaron en las aguas de Meribah. Y mal le fue a Moisés por su culpa, pues llegaron a amalgarle el espíritu y habló a la ligera con sus labios. Este fue el episodio que le costó a Moisés entrar a la tierra prometida. No exterminaron a los pueblos que el Señor les había indicado. Se mezclaron con los paganos y aprendieron sus prácticas. Adoraron a sus ídolos que les sirvieron de trampa. Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios. Sangre inocente derramaban la sangre de sus hijos y sus hijas. Inmolado a los ídolos de Canaán. Y profanaron el país con crímenes. Se mancillaron con sus obras. Se prostituyeron con sus prácticas. Entonces se inflamó la cólera del Señor contra su pueblo y aborreció su heredad. Los entregó en manos de los paganos. Fueron dominados por los adversarios. Sus enemigos los tiranizaron. Quedaron humillados bajo su mano. Numerosas veces los libró. Pero ellos, rebeldes a sus planes, seguían hundiéndose en la culpa. Pero él se fijó en su angustia, dando a sus clamores. Por ello, se acordó de su alianza. Se enterneció con inmenso amor. Hizo que de ellos apiadaran aquellos que cautivos los tenían. Sálvanos, Señor Dios nuestro. Reúnenos de entre las naciones para dar gracia a tu santo nombre. Y honrarnos cantando tu alabanza. Bendito Señor, Dios de Israel. Desde siempre y para siempre y todo el pueblo diga. Amén. Hermoso salmo, que es un recuento. Es un recuento de toda la paciencia que tuvo el Señor. Y es un recuento de todo. Aquí no quedó un mal que haya hecho Israel a Dios. Sin embargo, ¿qué dice al final? Que el Señor se apiadó de su pueblo y por eso tuvo misericordia. Y dice un versículo aquí al final del 7, que es muy interesante. Dice, no comprendieron tus prodigios, no se acordaron de tu gran misericordia. Se rebelaron contra el altísimo. Ese es el sentido de todo este salmo. Israel no entendió ni comprendió la misericordia de Dios. Israel solamente entendía lo que veía. Es lo que entendía Israel. Israel tenía muy mala memoria para las cosas buenas de Dios y muy buena memoria para las cosas malas que le pasaban. Israel en vez de contar las cosas buenas de su vida, contaba las cosas malas que le había sucedido. Sin saber que muchas veces lo que le sucedía era culpa de quién. Y eso no puede pasar en nuestra vida. En nuestra vida siempre, cuando uno crea que está muy mal, haré una lista de las cosas buenas que has tenido en tu vida y de las malas para que veas que son más buenas que malas. Lo que desafortunadamente las cosas buenas se olvidan rápido. Y las malas se nos quedan en el subconsciente por toda la eternidad. Vamos a hacer la colecta para pagar la renta del ministerio. Y acuérdense del viaje que tenemos a México del 3 al 7 de julio.